Desarrollar una de las mayores graduaciones de su última década y culminar exitosamente el presente año académico es el mayor reto que la actual situación epidemiológica trajo a la Universidad de Camagüey, escenario para el que se han diseñado estrategias que garanticen la calidad de esos procesos. Tuvimos que hacer 17 graduaciones, la mayoría fueron en el mes de julio incluyendo 26 becarios extranjeros. Yo creo que fue un éxito las graduaciones en la universidad en condiciones muy complejas debido a la epidemia. Con relación a la culminación del año de cada uno de los estudiantes, la continuidad de estudio, hay que decir que la universidad, día primero de septiembre debían continuar estudios, 2.837 estudiantes, pero siempre lo planificamos de forma escalonada buscando que no hubiera concentración de estudiantes en la beca. Aquí se forman educandos de 10 provincias cubanas por lo que su traslado desde y hacia territorios donde la COVID-19 muestra un panorama más complejo también impone un trabajo coordinado. Hay que decir que con la situación compleja que tiene la provincia de Ciego de Ávila, logramos que los 161 estudiantes que se incorporaron en el día primero de la provincia de Ciego con los 124 de las Tunas pudiéramos ejercer un compromiso con ellos y que no se fueran para sus provincias, para sus municipios. Acelerar el proceso de tal manera que estos primeros estudiantes van a terminar en el alrededor del 15 de octubre, ya con su año concluido. Y algunos, en un total de máximo de 926, deben incorporarse en los próximos días. Por tanto, hemos previsto que con diferentes fórmulas metodológicas a distancia, de forma virtual, estos estudiantes puedan, de una manera u otra, concluir su curso escolar. El nuevo coronavirus signó de manera particular el periodo lectivo que concluye para la primera universidad creada por la revolución, si bien el esfuerzo de su colectivo ha hecho posible el satisfactorio egreso y promoción del estudiantado. En Camagüey, César Alejandro Moreno, para La Mesa Redonda. En Camagüey, César Alejandro Moreno, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. César Alejandro Moreno, Televisión Camagüey.